La hoy icónica bandera del arcoiris del orgullo LGBT fue izada por primera vez hace 44 años, el 25 de junio. En la Plaza de las Naciones Unidas, en San Francisco, California, durante el desfile del Día de la Libertad Gay, se izaron dos grandes banderas diseñadas por Gilbert Baker y construidas con ayuda de amigos y voluntarios. Ese primer diseño tenía ocho colores, rosa, rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, índigo y violeta, que respectivamente significaban sexo, vida, curación, luz solar, naturaleza, magia, serenidad y espíritu. Y es que Gilbert Baker se había inspirado en el Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos dos años antes, en 1976. Se había dado cuenta del poder de los símbolos para una comunidad, específicamente de la necesidad de una bandera que representara la diversidad del movimiento por ese entonces. Cuando apareció por primera vez la bandera, ya estaba bien establecida la conmemoración en junio de los hechos de Stonewall de 1969. Pero para 1979 la bandera fue rediseñada, quitándole el rosado y el turquesa. Uno, porque no había telas rosadas disponibles y el otro, sencillamente para tener un número par de colores, dejando así solo seis colores que son los que conocemos hoy. Pero antes de las banderas de Baker, el movimiento gay había tenido otros símbolos, como el rinoceronte rosado, la letra griega lambda y el triángulo rosado, que tiene su origen en el nazismo. En los últimos años la bandera ha sido rediseñada para hacer más énfasis en otras comunidades que hacen parte del movimiento LGBTIQ. También se han creado otras banderas para representar sexualidades o identidades específicas y, sobre todo, se han mercantilizado los colores del orgullo. Porque la bandera es de uso libre, incluso para usarse como producto. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estoy con Felipe Caro. ¿Qué hubo? Hola Nico, ¿qué tal? Yo soy José, nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts, YouTube y donde sea que escuchen en sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por la historia de la bandera y del movimiento del orgullo. Así que sin más, vámonos al pasado. Y es que, Felipe, yo siento que para poder entender la importancia que tiene esta bandera y como el poder que tiene como símbolo y de cómo diferentes comunidades y movimientos sociales se han apropiado de su forma y de sus colores, pues tenemos que entender todo este tema como algo social y político, ¿no? Por eso pues hoy te invité a ti, querido y admiradísimo colega que ha estudiado estos temas desde que los conozco. Entonces, cuéntame un poco sobre, pues digamos, el origen de este movimiento y qué significa eso. Podemos irnos como tan al pasado como sea necesario. Gracias, José. Sí. Bueno, no, pues, gracias por la invitación de saber estar aquí, oyente de toda la vida, primer participante, primera vez participando. Claro, es decir, generalmente existe esta visión errónea del movimiento que siempre asumimos o siempre se asume que el movimiento nació en Estados Unidos en el 69 de los disturbios de historia, ¿no? Lo que siempre se repite es el Día del Orgullo, bla, 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 bla. Pero el movimiento tiene una historia mucho más antigua y mucho más compleja. Es decir, el acuerdo historiográfico, por ejemplo, es que el movimiento nació en Alemania a finales del siglo XIX, con los primeros intentos de organización política de lucha contra la criminalización de la sodomía, que era como entonces se llamaba el delito, hoy bastante confuso y bastante difícil de definir, porque sodomía podía ser considerada lo que consideramos sexoanal, pero puede ser considerada otra cosa. O sea, en Inglaterra le decía Boggery, distintos nombres en distintos lugares, pero más o menos es eso, o sea, el origen del movimiento es finales del siglo XIX luchar contra las leyes que criminalizaban cualquier forma de incidencia sexual. Y se ha transformado a lo largo de la historia por distintas épocas, ¿no? Hubo un gran periodo, que es el primer periodo, el periodo europeo, ¿no? Donde empiezan a surgir grandes organizaciones en Berlín, en Inglaterra, en Francia, acompañadas pues todo de este boom, de la cultura del cabaret, de los veintes, ¿no? De las grandes corporaciones teatrales, de los bares, de todo esto, que después se frenó por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la sistemática persecución de la homosexualidad por parte del fascismo europeo, también la homofobia instaurada en la Rusia soviética con la llegada de Stalin al poder, y que reinició después en Estados Unidos y en América Latina en un escenario posguerra. Entonces tenemos un movimiento preguerra y un movimiento posguerra. Y es en este escenario posguerra en donde pues vienen a aparecer los disturbios de Stonewall como un catalizador, si se quiere, también de un momento muy específico que son los 60, ¿no? Los 60, movilización mundial en todas partes. Entonces, cuando las locas, las maricas, las travestis negras, latinas, en Stonewall esa noche, pues empiezan a devolver ladrillazos y inicialmente empiezan a tirar monedas a los policías, pues lo que están haciendo es como sintetizando toda una serie del ambiente político que se veía como respuesta, pero no es la primera vez que pasaba esto. Por ejemplo, ni siquiera es la primera vez que había un disturbio entre policías y mujeres trans en Estados Unidos en los 60. O sea, ni siquiera es esa la primera vez. Claro, y por lo que yo pude investigar, pues bueno, por supuesto que personas, digamos que hoy llamaríamos homosexuales, o sea, personas que se sienten atraídas por su mismo sexo, pues ha habido en toda la historia. Solamente que no en toda la historia había sido ilegal y había sido incluso mal visto eso. Y por eso es que yo veo que, sobre todo en este siglo XIX, que pues ya viene otra fase del capitalismo, viene pues también la cuestión de las naciones, el nacionalismo y pues un montón de construcciones sociales o de cristalizaciones sociales, pues que se empieza a ver la necesidad de crear un movimiento para que las personas que se sienten atraídas por su mismo sexo, pues tengan derechos porque no los tenían. Y es, en últimas, yo siento que es algo obvio decirlo, pero no se tenían los mismos derechos. O sea, es lo mismo que, bueno, no lo mismo, pero sí me pareció a hacer caer en cuenta que las mujeres solo pueden votar hace más o menos 70 años aquí, ¿sí? Es absurdo pensar que hace tan poco tiempo había, o sea, las leyes y pues como la sociedad está diseñada para ir en contra de ciertos grupos de personas. Sí, eso es algo, es un poco una cosa a la que no pensamos generalmente, ¿no? Desde la fuerza que tiene la homofobia, la transfobia institucional y lo reciente que es y al mismo tiempo lo antiguo, ¿no? Porque el argumento es que esto es una moda, que esto es nuevo, ta, ta, ta. Pues ya ves que por lo menos desde el siglo XIX existe gente movilizándose en contra de esto. No es que siempre haya, no es que sea una cosa nueva, no es que antes no se quejaran. Eso es mentira, movilizaciones existentes, ¿cierto? Pero también es cierto que es que pasó hace muy poco en el caso de Colombia la despenalización de la homosexualidad de 1981. Ya hace nada. Los padres seguramente, la mayoría de personas que oyen esto, pues vivieron durante el periodo de penalización de la homosexualidad. Una penalización además súper ambigua y que no cambió realmente sino hasta el 96, cuando se elimina el último bastión de la penalización de la homosexualidad en Colombia que es el estatuto docente. Entonces, es un problema muy, 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 muy presente, muy continuo, pero que por alguna razón, bueno, no, por varias, pues no se le ha prestado la atención porque no se considera necesario, ¿eh? O sea, el movimiento LGBT sigue siendo como un anexo, ¿no? O un etcétera, pues como decía un político colombiano y que eso lo recordamos en estas fechas y de una manera muy superficial. Ese es, por ejemplo, el problema del orgullo y de Stonewall. Siempre se dice Stonewall, los disturbios de Stonewall, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿qué significa más allá de, ajá, que hubo unos disturbios? ¿Y eso qué? Y lo mismo con la bandera que tú le traes a colación como, bueno, ¿y esa bandera qué entonces? ¿Y eso para qué? ¿Cómo se come? ¿Para qué nos sirve? Exacto. Y esas son como las preguntas que me interesan porque, pues, uno por estas fechas siempre escucha, ¿no? Que el movimiento, que Stonewall. Y, pues, sí, o sea, muy bonita la historia y todo, pero, pues, lo que tú dices, no fue ni el primero, ni fue el último, ni fue, digamos, el más grande, ni nada, sino fue como el que más o menos se institucionalizó para la conmemoración, ¿sí? O sea, fue como la fecha de excusa para conmemorar esto y, pues, que diferentes grupos sociales salieran a las calles cada junio a pedir derechos y que, pues, esto es algo que ha ido evolucionando constantemente, pues, en los últimos 50 años para, precisamente, como preguntarnos, ¿cómo qué pasa con esto, no? Eso es interesante porque, a diferencia, por ejemplo, de otras grandes conmemoraciones internacionales como el Día del Trabajo o el Día de la Mujer Trabajadora, la conmemoración de los Disturbios de Stonewall, el hecho de que se conmemore cada año no obedece a una voluntad planificadora. Es decir, nunca existió la internacional marica que dijo, como, bueno, vamos a escuchar todo esto todos los años porque, ajá, nunca existió eso. Siempre fue de voluntades bastante particulares de pequeñas organizaciones en todo el mundo que decidieron tomar esta fecha y decir, como vea, es una fecha significativa porque se le está respondiendo a la policía, se le está respondiendo a la brutalidad, que es una experiencia bastante común o transversal, ni siquiera en Occidente, sino en el mundo, y decidieron, pues, aprovechemos esta fecha que ya tiene más o menos una reputación para bien o para mal y usémosla para empezar a proponer nuestros propios problemas. Inicialmente fue así, inicialmente los Disturbios de Stonewall empezaron a ser conmemorados primero en varias ciudades en Estados Unidos, después en Europa, en el mundo agloparlante, Canadá, Australia, pero después empezó en Europa, después empezó en el resto de Europa y en América Latina. Se empezaron a conmemorar los Disturbios de Stonewall también. Incluso con un desconocimiento total de qué había realmente pasado, solo sabían que se conmemoraba así en Estados Unidos y poco a poco se fue creando esta idea del mes del orgullo, de la marcha del orgullo, que es poderosa en el sentido de que es una conmemoración desde abajo, en todo el sentido de la palabra. O sea, es la gente más marginalizada que desea organizarse e imponer una conmemoración, una tradición. Sería en el sentido más desde abajo posible. Pero que con el tiempo, pues ajá, y esa es la habilidad del capitalismo, pues ha empezado a mercantilizarse violentamente, ¿no? Y hoy en día, pues, vas a ver bancos en las marchas del orgullo sacando sus banderitas arcoíris y todo lo que resulta ofensivo de lo que lo mencionaste, ¿no? Como la mercantilización total del orgullo. Y es que hay algo que me parece muy interesante porque, y seguramente lo voy a poner en el episodio, una de las personas cercanas a Gilbert Baker, que pues le ayudó, como estuvo como acompañándole en el proceso del diseño de la bandera, él decía como, nosotros quisimos que la bandera fuera de libre uso, ¿sí? precisamente para que todas las personas se pudieran expresar con esos colores y con esa bandera y la pudieran rediseñar y todo eso y le parece muy bien que la gente la rediseñe, como este rediseño de Filadelfia que le añade las líneas negra y café y hoy en día, pues, el diseño que le añade este triángulo con la bandera trans y también con el negro y el café. Él dice como, todo eso está muy bien, pero eso también le dio pie precisamente a las empresas, a las compañías, a las marcas para apropiarse de esos colores y vender esos colores sin realmente apoyar o realmente preguntarse por los problemas realmente profundos que tiene pues la comunidad LGBT a nivel mundial. Y él dice algo muy bonito y es como, Es algo que estamos muy apasionados Si no vas a vivir con los principios que se ponen en esa bandera, entonces no lo usas. Y si estás solo tratando de vender mugs y t-shirts, no te podemos parar, pero te llamaremos. Eso me pareció muy interesante porque yo no siento que sea el Ay, no, no usen eso, sino, parce, úsenlo, pero responsablemente. Sí, o sea. Sí, sí, y la posición de Baker es una posición que se quiere muy optimista, pero como historiadores a veces también tenemos que hacer los aguafiestas. Y pues algo que se olvida mucho es que la bandera fue comisionada también alrededor de la figura de Harvey Milk, uno de los, pues no el primero, pero uno de los primeros hombres abiertamente gay a ser elegidos en un cargo popular allá en San Francisco y el año después lo mataron, ¿no? A Harvey Milk lo mataron y la bandera se empezó a popularizar sobre el cadáver de Milk que Milk creía que era posible la conciliación entre el Estado y la disidencia sexual y de género, ¿no? O sea, Milk era el representante del reformismo, ¿no? De no tenemos que luchar contra el Estado, o sea, de ese espíritu de Stonewall que ese espíritu era contra el Estado, contra todas las instituciones, contra todas las formas de opresión, Milk representaba otra cosa, Milk representaba, era no, acerquémonos al Estado, se puede cambiar desde adiente, integremos, y él intenta hacerlo y lo matan, lo matan dentro del Estado por un cotrabajador, lo mata y desde la muerte de él se empieza a popularizar la imagen de la bandera como un poco en su memoria, como un poco en esta idea de si se puede entrar en el Estado, Harvey Milk es un mártir de esa idea del reformismo, pues intentémoslo todos y eso termina despolitizando mucha de la lucha, uno de los puntos claves en la historia del movimiento es el aniversario número 25 de los distribuidos de Stonewall en el 94, cuando sale esta, una bandera arcoiris gigante que va por Nueva York, exacto, de una milla, no sé cuánto, y ahí es cuando se, unánimamente, pues los historiadores, las historiadores, es un acuerdo historiográfico que es cuando se entierra finalmente el triángulo rosa como el símbolo que precedía el gran movimiento, como el símbolo que agrupaba todo el movimiento y se termina por la bandera arcoiris, una visión mucho más positiva y también un poco más ingenua y mucho más fácil de captar, o sea, para las empresas es mucho más fácil poner en sus propagandas una banderita arcoiris que poner el triángulo rosa que hacía alusión a la experiencia de persecución sistemática por parte de los nazis a la homosexualidad, es decir, es también despolitizar un poco, son imágenes menos confrontacionales. Que solamente quiero como resaltar que mientras hablo con Felipe detrás de él hay uno de esos triángulos rosa, entonces es una imagen muy poética verlo, hablarlo y pues sí, tiene razón, o sea, es mucho más fácil poner una cosa bonita como una bandera arcoiris que un símbolo como tan pesado y tan denso como lo es ese triángulo rosa que se usó durante el nazismo para perseguir a esta población. Que fue usado después por los primeros frentes de liberación homosexual en todo el mundo, es decir, hay una foto fantástica del Frente de Liberación Homosexual Argentina por allá en 1972 donde ellos salen encapuchados y con triángulos rosa y la mano levantada y dicen nosotros no nos queremos igualdad, queremos liberación y ese es el problema también de la bandera, ¿no? da para una mercantilización incluso ideológica bastante fuerte y se vuelve complicado porque intentaron como esta idea de poner las franjas, enfatizar el movimiento trans que ha sido invisibilizado, marginalizado del mainstream del movimiento, enfatizarlo de las personas racializadas, eso es poderoso en cierto sentido pero también termina siendo computado, también termina siendo izado de todas las maneras, también termina siendo... es el problema de los símbolos creo y eso es una contradicción en sí, especialmente si nos ponemos a pensar en los productos teóricos o la teorización del movimiento que se sienten cuenta en la teoría queer que es la negación de toda la identificación de estas imágenes colectivas, ¿no? o sea, una de las bases de la teoría queer es que cada persona es distinta, la palabra queer surgió como rare porque pues no quería ninguna identificación en ese entonces no me interesaba ninguna identificación el problema de la bandera y en general de esta idea del orgullo, el pride es que ha facilitado la organización y el encasillamiento de las múltiples experiencias de la sexualidad y el género de la especie y lo ha mercantilizado al final, entonces como que a mí no me gusta la bandera de alcohol y desfile. Habíamos hablado que digamos que ya en los 70 se estaba institucionalizando esta marcha o bueno, es que bueno, también hay un problema del idioma entre marcha y desfile porque pues en inglés se habla mucho de parade y de aquí somos marcha y eso, pero bueno, se está institucionalizando esta conmemoración de Stonewall en los 70 y en qué momento empieza a llegar a por ejemplo a Colombia en Latinoamérica y qué otras expresiones había de pronto antes si en tu investigación lo has encontrado. Sí, sí, eso es una muy buena pregunta. Gracias, gracias. Muy bien, gracias compañero, gracias. En Latinoamérica las marchas empiezan tímidamente a finales de los 70, es decir, en el 78 se hace la primera marcha en México y en el 83 se hace la primera marcha en Bogotá, aquí una cuña importante hasta este año se creía que la primera marcha del orgullo de Colombia se había hecho en 1982, yo también creía eso, pero este año encontramos fuentes en una investigación que prueban que la marcha se hizo en el 83 y no en el 82, un descubrimiento aparentemente tonto para un historiador como que se me salieron los ojos, como que salté de la alegría, salió un texto publicado en sentido, lo pueden revisar, bla, 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 entonces a todos los 80 y 80 que escuchen como no caigan en esa bobada, no es este año, no son los 40 años, es el próximo año en el 83, más sobre esta discusión después se hace en otra parte, pero bueno, o sea, los primeros a intentar estas marchas fueron Colombia y México, y después, mucho después en los 90's, pues vendrá la gran ola latinoamericana institucionalización de esta marcha, algo, otro dato curioso es que la primera manifestación pública que se tiene conocimiento en América Latina fue en Chile y fue en 1973 contra Salvador Allende, fue cuando trabajadoras trans, trabajadoras sexuales, trans y algunas homosexuales marcharon en la plaza de armas de la capital denunciando pues la homofobia que tenía el gobierno de Allende y la brutalidad policial que era sometida a todo el tiempo, que no había cambiado supuestamente con la retórica pues de cambio que traía Allende. ¡Wow! Volvamos al presente un poco, Felipe, para pues darle sentido a esto y para que hablemos un poco de qué significa la marcha o desfile del orgullo hoy, qué significa, bueno, digamos un poco, hablamos un poco de la mercantilización de estos colores y de las banderas, pero qué significan hoy, porque mucha gente puede decir, no, pero es que bajo la ley ya todos son iguales y pues resulta que la ley no es suficiente, o sea, sí, o sea, como que el hecho de que la constitución dice que todos somos iguales no quiere decir que se cumpla, ¿sí? Entonces yo siento que hoy en día todavía hay muchas reivindicaciones que se están pidiendo y pues que se utiliza esta conmemoración para aprovechar y dar visibilidad a que esto se muestre, pues. Sí, sí, claro, o sea, el error es creer que porque existe la marcha, entonces ya no hay problema, así que estamos celebrando y no estamos denunciando, etcétera, etcétera, una visión muy conservadora del movimiento en general, ¿no? Como que en el papel Colombia es uno de los países, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, líder en garante de derechos a la disidencia sexual y de género, pero pues la semana pasada asesinaron a Oscar Parada, ¿no? El líder, el representante de la bisexualidad del Consejo Consultivo de la Comunidad LGBT en Bogotá, Sergio Urrego se suicidió después de que se había aprobado el matrimonio igualitario en Bogotá, en Colombia, entonces, entonces, no, o sea, la cuestión no es del papel, la cuestión no es de que es suficiente porque sabemos que así no funciona en Colombia, o sea, ese es el legalismo mágico que alguien alguna vez llamó en Colombia, que el papel todavía está bien, pero pues en la realidad nunca pasa así, entonces, la marcha es una oportunidad para presentar todas las problemáticas que existen, por eso tiene un potencial político bastante grande que hay que disputarlo, pues con los sectores conservadores que quieren volver a la marcha simplemente un evento social y un evento de diversión y que buscan alejar totalmente a las personas de la discusión política, de hecho, ahorita en Colombia y eso es una tendencia también a nivel latinoamericano, se están creando contramarchas que son manifestaciones contundentemente políticas y críticas que confrontan esta visión pues un poco más limpia y sanitarizada de la marcha del orgullo que no quiere que sea confrontacional, que tiene que ser más bonita, más de rumba, entonces es una oportunidad, es una oportunidad de presentarnos las posiciones críticas de lo que está sucediendo y por eso resulta tan importante, es decir, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gustan las banderas de la currícula, pero me encanta la marcha del orgullo, como te decía, es una tradición que se ha construido desde abajo y que se ha guerreado muy duro en todas partes y que tiene un potencial grande pues porque la sexualidad sigue siendo un tabú en América Latina en general y en el mundo, entonces presentar las discusiones sobre sexualidad y sobre género de una manera tan contundente y tan abierta en una manifestación pública pues tiene un potencial grande, a mí no me gusta que se hagan en domingo y eso es una realidad, las manifestaciones de las marchas del orgullo nunca se hacen el 28, sino generalmente se hacen un domingo cercano, las marchas domingueras no sé, a mí me parece problemática, muy como eso, me gustaría que interrumpieran un poco más, pero sí tienen un potencial muy grande de llamar la atención y ahorita en Colombia creo que se necesita mucho de eso frente a todo lo que está sucediendo también con el proyecto de ley que existe de eliminar las terapias de conversión que en Colombia son legales, todavía existen, increíble, o sea, estamos hablando de que desde el final del siglo XIX se denuncian estas cosas y en Colombia pues siguen teniendo más de 100 años terapias de conversión. A mí me parece muy interesante cómo han sido como espacios para mostrar la diversidad del movimiento también, porque desde muy temprano en Estados Unidos y pues en Europa y eso se muestran diferentes como estas diversidades también de expresión de, no sé, es que estaba viendo la página del GLBT Historical Society, estaba viendo eso y había unas colecciones con unas fotografías muy bacanas de esos primeros desfiles de esas primeras marchas y pues no sé, o sea, como todo ese paisaje de gente en cuero, de gente de colores, de gente vestida de diferentes formas, incluso que la fama que se había ganado el mismo Gilbert Baker fue haciendo disfraces y como con su costura y por eso fue que le pidieron man, venga y hace la bandera para que necesitamos una bandera, haga una bandera, fue más que nada por eso y eso me parece como todavía muy chévere, sobre todo por como irrumpe también en como en la visión de la sociedad, ¿no? Como que esto es raro, pero ¿por qué parece raro? Sí, o sea, porque puede llegar a incomodar y eso también me parece como muy interesante de este tipo de demostraciones. Sí, es interesante porque existe un potencial creativo bastante grande de este tipo de manifestaciones que es irrumpir en los cánones de lo que se considera correcto o incorrecto respecto al género y al sexo, ¿no? El binarismo de género, se puede transgredir en lo que significa masculino y femenino de una manera tan contundente en la que nos estamos asombrados, por ejemplo, en una ciudad como la colombiana, pero yo diría en general y pues existe esa potencialidad tan grande de incomodar que al final de cuentas es todo el cuento de mucha parte del movimiento de ciencia de género y es incomodar, eso es el lenguaje inclusivo también a veces, ¿no? Incomodar a la gente y eso es salir con los cuerpos y siempre se da la discusión, ¿no? Tenemos que salir de no, no podemos salir de no, vamos a incomodar que los niños, que todo eso, bla, 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 como que esa discusión siempre se da y siempre está ahí, pero yo creo que el potencial ahí está en la posibilidad de incomodar, por ejemplo, fueron las lesbianas de Triángulo Negro por allá en los 90 y pico, las primeras mujeres que salieron completamente de nuevas manifestaciones en Colombia, las marchas del orgullo a finales de los 90, porque decía que era una forma de romper con la morronguería también de las manifestaciones e incomodar a la gente y llamar la atención y bueno, hay cuerpos distintos, hay cuerpos que están siendo violentados, etcétera, etcétera, ¿no? También parte de la feminización, la pluma, ¿no? La famosa pluma que se pide que se baje la pluma durante las marchas porque va gente viéndonos, no todo lo contrario, tienen que transgredir, incomodar, o sea, a través de todas estas también subculturas que se crean de cuero, pero también, bueno, existen mil cosas ahí para discutir. Claro. Se puede, o sea, es un potencial que solo tiene la disidencia sexual de género a la hora de incomodar de una manera tan profunda a algo tan sensible y que se ha explotado, se ha explotado y espero que se siga explotando, lo vimos también en el paro nacional del año pasado, ¿no? A estos chiques bokeando frente a los tombos allá en la Plaza Bolívar y después en el Transminuto. Y ellos totalmente incómodos, o sea, ese video, los ojos ni siquiera saben cómo reaccionar, o sea, ni siquiera saben cómo tocarlos porque se sienten totalmente incómodos. Es fantástico, fantástico porque estás interpelando directamente esta heteronorma y pues para eso es también la marcha, ¿no? Para informar muchísimo. Felipe, gracias. No, de verdad, gracias. Buenísimo, buenísimo, gracias a ti, José. Bueno, desde Random Access History apoyamos todas las reivindicaciones de la comunidad LGBTIQ+, y queremos seguir explorando su historia para comprender su presente, así que sigamos la conversación por redes sociales o en nuestro Discord. Nos pueden seguir en redes sociales como arroba podcast RAH y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadores de confianza muy ásperos. Hoy escuchaste las voces de Felipe Caro y yo, José. La producción y edición del episodio estuvo a cargo mío. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro. Adiós.